Hola, yo soy Roxana Castaños. Bienvenido a La Intención del Día, un podcast de Sonoro para dirigir tu energía hacia un propósito de bienestar. Hoy permito que el amor transforme mi vida, iluminando cada rincón de mi ser y guiándome hacia una existencia más auténtica y enriquecedora. Las experiencias son únicas y siempre son regalos que nos nutren completamente. Todo está en nuestra aceptación y capacidad de recibir o en nuestra resistencia a experimentar el amor en todas sus expresiones. El amor en realidad toca a nuestra puerta todos los días. El amor es de hecho nuestras experiencias, es la manera en la que percibimos las situaciones, es las oportunidades que llegan y las que se van. El amor es en cada momento el acto de respirar y poder agradecer nuestra vida. El amor es hoy y en cada instante una opción real. Cuando logramos integrar al amor en nuestras experiencias, podemos experimentar la autenticidad y la magia en todo momento, dando espacio a la luz y a la vida que esta conciencia nos permite disfrutar. Vamos a respirar conscientes y presentes. Podemos abrir los brazos, agradeciendo, sintiendo nuestra vida con los brazos abiertos. Después podemos llevarlos a nuestro pecho, inhalando y exhalando, recibiendo todo este amor, siendo conscientes de que cada respiración es amor, de que estar vivos es amor, de que esta oportunidad de transformarlo todo, es amor. Continuamos respirando, conscientes, guiando nuestra atención hacia nuestro corazón mientras estamos respirando. Inhalando y exhalando. observando como cada respiración es amor y permitiendo que cada inhalación lleve amor a cada rincón de nuestro ser, a cada célula, a cada órgano, a nuestras emociones y sentimientos. y exhalamos soltando. Hoy permito que el amor transforme mi vida, iluminando cada rincón de mi ser y guiándome hacia una existencia más auténtica y enriquecedora. Una vez más inhalamos, sentimos como este amor nos abraza, nos sentimos nosotros mismos y estamos agradecidos de ser y estar en este momento. Exhalamos. Recibiendo al amor, permitiendo que nos transforme. Soltando el control, inhalamos una vez más, llevando amor por todo nuestro ser. Exhalamos agradeciendo, sintiendo este amor fuera y dentro de nosotros, alineándonos al amor y a la verdad. Inhalando y exhalando. Inhalamos y compartimos todo este amor con la humanidad. Cuando estemos listos, regresamos este amor a nuestro corazón, visualizamos una gran esfera de luz que nos contiene y nos protege. Y con una sonrisa y agradeciendo por este momento perfecto, abrimos nuestros ojos. Listos para empezar un gran día. Sonoro 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 Sonoro